¡Hola, hola mis queridas Almitas de Luz! Almitas, seguimos con la continuación de... Pues de cuáles son los 72 estados o condiciones energéticas que tenemos que aprender a dominar en este proceso de llamas gemelas. Ajá, para lograr la unidad con nuestro creador. Con nuestro Dios, con nuestro Padre. Vamos a... Voy a empezar hoy con la número 13 y de ahí lo que nos alcance 30 a 40 minutos este videíto, ¿sí? El estado energético número 13 o la condición número 13 es una ley universal muy importante. Esa ley la pueden encontrar en YouTube, en Google, en muchas partes y se llama El cielo en la tierra. ¿Qué es esta ley? Esta ley nos sirve mucho, muchísimo, para que aprendamos a cultivar relaciones laborales, familiares, personales, ajá. basadas en la alegría, el afecto, el amor. Esta ley nos ayuda a estabilizar mucho cualquier tipo de relación, el que sea. Llámese una relación familiar, de pareja, laboral, amistades. Y lo que pasa es que esto nos ayuda a estar en paz con todos y con uno mismo. Y sirve para... Esto nos vuelve a conectar mucho con nuestro niño interior. Se dan cuenta que un niño se la lleva bien con todos, se relaciona con todos sin ninguna expectativa, ningún idealismo, ningún plan. Es un niño que mantiene una alegría y solamente quiere compartir y compartir bien. Entonces, esta ley también nos ayuda mucho a conectarnos con ese niño interior. Pero esto nos ayuda a experimentar el gozo que la paz nos otorga al mitas. Esta es una ley que nos ayuda a canalizar energías de equilibrio en nuestra vida, armonía, sabiduría, ajá. Nos ayuda como... Es lo que yo llamo como a tener una mente divina, una mente iluminada, ajá. Y lo que pasa es que esta ley también nos ayuda a reconciliarnos con todo, porque como que con todo estamos en paz, con todo y con todos, ajá. Con todas las situaciones de nuestra vida y con todas las personas que están en nuestra vida. Y esta ley es una bendición muy grande. Muy, muy, muy grande. Esto es como tener una bendición constante del cielo. Porque esto es como la columna vertebral de Dios en nosotros. Porque, al mitas, no hay nada más difícil que lograr estar bien y en paz todos los días de nuestra vida. Pero para eso se necesita una herramienta. Algunos mantendrán esta paz con Reiki, otros con meditación, otros orando. O no tiene que ser necesariamente eso. Algunas personas les encanta pintar y es como que se conectan espiritualmente con eso. Algunas personas les encanta escribir y se conectan espiritualmente con eso, logran una paz. Algunas personas les fascina leer. Algunas personas les fascina estar en la naturaleza y es como que, uff, es una oleada de paz. La ley del cielo en la tierra también la pueden encontrar en internet como es arriba, es abajo. ¿Qué significa? Que el paraíso en vida sí existe. Sí existe. Se los prometo y se los juro por Dios que sí existe. Sí existe. ¿Qué es eso? El que es el paraíso, sentirnos plenos. Eso no significa que no nos vayan a pasar cositas, pero ya no los vemos como problema. Los vemos como... Como que uno aprende a reírse de las cosas que uno le va pasando. Porque es como que, ay, estos ángeles son tremendos lo que uno le va tumbando. Pero no es siempre. Se llega a un punto, se llega a un momento en que ya estás tan limpio kármicamente, estás tan dármico, que no es que te estén pasando todo el tiempo cosas, pruebas, muy, muy, muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, con Emilio, que casi se me muere, pero no es como que eso pase siempre. O sea, eso pasó de casi dos años y cachito que llevamos Emilio y yo juntos. Entonces, pero es porque hay que, hay como cositas pendientes entre los nodos kármicos, van por ahí moviendo. O de repente son otro tipo de cositas, pero el cielo en la tierra, o la ley como es arriba, es abajo, es yo aprender a estar bien todos los días de mi vida. Porque Dios está en mi vida. Porque estoy tranquila. Porque mi estado de ánimo está limpio. Porque hago el esfuerzo todos los días para mantener mi energía arriba. Y eso se lleva a cabo con voluntad. Ajá. Y eso también se llama tener una rutina espiritual. Y hacer de esa rutina espiritual algo muy normal en mi vida todos los días. Ajá. Vámonos con el estado número 14. Este lo llamo liberarnos de cadenas amorosas del pasado. Esto es necesario, almitas. Todos tenemos que hacer esto porque todos hemos tenido alguna vez una relación kármica. De vidas pasadas y que se siguen manteniendo, se siguen encontrando en esta vida. Ajá. O siempre hay una persona de la cual estamos atadas emocionalmente y es como que, ay, no nos deja avanzar. Entonces, tenemos que aprendernos a liberarnos de esas cadenas amorosas de ese pasado. Porque eso nos mantiene prisioneros. Nos oprime muchísimo. Y eso es lo que crea codependencia con esa persona. Y eso crea de una dependencia mental horrible porque es uno pensando en esa persona y qué está haciendo y qué no estará haciendo y no sé qué. Y le revisa uno Facebook y, ay, Dios mío, bendito. Y está uno como pegado energéticamente a esa persona. Y lo que pasa es que acá pasa muy a menudo, muy a menudo, que normalmente con la persona, en este caso, con la que tienes esa cadena amorosa, normalmente pasa de que ustedes se crean falsas expectativas. Se meten como en una ilusión, tienen un velo. ¿Qué es un velo? Ese famoso velo, ese velo es tener como, como, es como tener una venda en los ojos. Y ustedes no ven las cosas como son. Y ustedes acá tienen que aprender a escuchar, a prestarle mucha atención a su instinto, a su intuición. Acá es cuando empezamos, se dan cuenta que acá es cuando se empieza a desarrollar ese tema con la llama de, Katy, eso es como pasa, eso pasa al principio, cuando se destapa una gran verdad, que uno como que presiente algo, como que siente algo, como que este actúa muy raro, este porque va y viene, no, acá hay algo raro, yo me vuelvo acá algo raro. Y uno como que, eso, eso es porque tu intuición te está diciendo algo, te está diciendo algo. Ajá. Y ustedes tienen que aprender a escuchar, a prestar atención a eso que dice su intuición. Su intuición no son ustedes mismos hablándose. Por eso hay muchas personas que dicen, ay, no, 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 a ver, a ver, ay, no, me estoy enloqueciendo, no, 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 a ver, a ver, me calmo, me calmo. Porque piensan que ustedes mismos se están diciendo y metiendo cosas. Y no, la intuición es tu ángel hablándote al oído. Lo que pasa es que todavía no has desarrollado esa clareudiencia, pero es tu ángel gritándote con megáfono. Pues las cosas, para que las entiendas y las veas. Porque también es importante liberarse de esas cadenas amorosas para que no se repitan cosas, no se repitan historias dolorosas. Ajá. Tienen que hacer algo diferente. Tienen que tomar decisiones diferentes con respecto a esa persona. Ajá. Tienen que hacer cambios. Eh... Tienen que aprender a liberarse de esos sufrimientos afectivos, pasados y presentes. Y para eso, ustedes tienen que dominar su mente. Y para eso, ustedes tienen que aprender a dominar la verdad. La verdad los libera, almitas. Duele, pero los libera. Ajá. El 15 estado, el estado energético número 15, o la condición número 15, es aprender a tener visión a largo plazo. Y acá es donde se empieza a desarrollar tantito, sin que ustedes se den cuenta, clarividencia. ¿Por qué? Porque la clarividencia, almitas, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si uno aprende a ver las cosas, más allá de, con toda la información obtenida del ADN del alma, y porque ahora tu mente la tienes en calma, y tus emociones también, y te permiten acceder a una información más palpable, más visible, más entendible, entonces eso va a hacer de que comprendas mejor las cosas, actúes con más sabiduría, y no te equivoques a la hora de tomar decisiones. Recuerden mucho lo que les dije. Muchas personas no se han podido salir de la rueda kármica porque se han equivocado mucho en sus decisiones. No es porque, no es la vida que les tocó. Se han equivocado en sus decisiones. Entonces, cuando ustedes aprendan a ver a largo plazo, ¿qué es aprender a ver a largo plazo? Eso es cuando uno dice, mira, desapegate de esta persona. Katy, pero es que me busque y quiere hablar conmigo. Sí, ahora. Pero dale chance de que en soledad tenga un entendimiento, y vas a ver que después esa persona va a cambiar. Su manera de ver las cosas. Entonces, hay que aprender a no actuar a corto plazo. Las cosas no funcionan a corto plazo. Las personas de luz pueden abarcar mucha información pasada, presente y futura. Los tarotistas, los que tienen sus dones, los que hacemos regresiones, porque vemos todo a largo plazo, a largo alcance. Y la clarividencia es un don que nos va a ayudar a tener mejores decisiones, pero nos va a ayudar también, nos va a dar un resultado acertado antes de tomar esa decisión. Porque vemos la situación, vamos a poder ver cómo se va a desencadenar, y con eso, tomamos la decisión. Nos movemos. Y lo que pasa es que la clarividencia les va a ayudar a eliminar los temores frente a su futuro. Por eso muchas personas vienen donde los tarotistas y preguntan, ¿es que qué va a pasar con tal cosa? Aprendamos nosotros mismos a desarrollar esa clarividencia y lo van a tener que hacer. Como sea. Como sea. La clarividencia te borra la inseguridad, la incertidumbre, porque te da visión. Y al ver qué es lo que viene a futuro, cómo se va a desenvolver una situación, qué es lo que va a suceder, pues eso te da tranquilidad y eso te ayuda a comprender mejor la situación. Te ayuda a ver a largo plazo. Para esto también empieza, la clarividencia también empieza con los presentimientos. Ay, esos presentimientos de que, ay, yo sabía que no debía haber hecho eso, yo sabía que no debía haber dicho eso, yo sabía que mi llama tal cosa y debía haberle dicho que no. Bueno, los presentimientos o muchas personas les pasa de que pillan a sus llamas gemelas que tenían pareja y nunca habían dicho nada, pues la clarividencia empieza con un presentimiento. Así es como empezamos a desarrollarles a ustedes ese don, con los presentimientos. la clarividencia es una guía que nos ayuda en todo este proceso a que seamos más conscientes, a que seamos más sabios, pero más sabios con intelecto, con un intelecto místico de poder ver qué es lo que va a suceder. Ajá. Y lo que pasa que es que este es un don muy poderoso porque acá se junta la razón y la emoción y están en una unión superior las dos, que los ayuda a trascender a a ser viajeros del tiempo. Ajá. a tener mucha claridad mental. Esta es una bendición muy grande. Tener este don es una bendición absolutamente grande, pero depende de ustedes el que para poder llegar a un don, para poder, todos tienen el don, pero para que se les desarrolle bien el don, tienen que dominar, no trabajar, dominar su mente, sus emociones, su espiritualidad, porque ahí es cuando se instalan en un cuerpo crístico. La clarividencia o el aprender a ver a largo plazo, almitas, es lo que va a hacer de que a ustedes se les caiga esa vela de los ojos, esa venda. Ajá. Porque háganse cuenta que ustedes están como con una bendita hora, una venda en sus ojitos, no alcanzan, no ven, no ven, no pueden ver a largo plazo, están viendo lo que pasa hoy, ahora ya, a muy corto plazo, y lo que pasa es que eso los va metiendo como en una burbuja de ilusión, idealismo, ilusión, idealismo, expectativas, y les nubla su razón. Entonces, eso va a ser de que como ustedes no ven a largo plazo las cosas, por eso es que acá también pasa de que cuando les suceden a ustedes cosas, que se quedaron sin trabajo, que un divorcio, que me pasó esto, que me choqué en el auto, que me enfermé, que tal cosa, tal otra, acá es cuando ustedes empiezan a cuestionar por qué, por qué, por qué, por qué, si ustedes trabajaran más en ustedes mismos, en esa intuición, en esa clarividencia, ustedes no tendrían miedo de esas cosas que les van sucediendo, las van a entender muy rapidito, y se van a quedar muy tranquilitos con todo, ajá, y cómo se desarrolla clarividencia, no hay otro camino que a través de la práctica de la meditación, si no te gusta la meditación, literal te jodiste, porque no hay de otra, no hay otro método, tienes que aprender a meditar, porque en la meditación te calma todos tus estados y ves cosas, no hay de otra, no se puede lograr solo con oración, y te lo digo yo que a mí me fascina orar, pero para ver cosas no me basta orar, tengo que ir un paso más allá, tengo que meditar, concentrarme para ver cosas, ok, la condición número 16, esta, muchachos y muchachas, almitas, esto hay que dominarlo sí o sí, superar la depresión, acá tenemos que ayudarnos nosotros mismos a salir de esos estados de tristeza y de depresión, ajá, porque lo que va a pasar es que vamos a estar, si, si no nos, si nosotros no estabilizamos ese estado de ánimo, vamos a estar todo el tiempo con muchos problemas en la vida, recuerden esa ley, como es adentro, es afuera, como me siento adentro, detono todas las situaciones afuera en mi vida, entonces, si estoy en una depresión, estoy con la energía más baja, más, más, más baja, todos los chakras bloqueados, y no hay, es cuando vienen problemas con todo el mundo, problemas con el trabajo, problemas con el dinero, ¿por qué? porque estás en una carencia la berraca, la tremenda, entonces, ahí es cuando se desatan todos los problemas del mundo, ahí es cuando se desatan toda la clase de agresiones, que me pelé con este, que este me dijo, que no sé qué, que es mi trabajo, que me quieren hacer la vida imposible, que tal cosa, ajá, y acá vienen muchas agresiones, muchísimas, entonces, ustedes tienen que ayudarse a salir de esa tristeza y de esa depresión, porque acá ustedes están aprendiendo a reconstruir la conexión con la luz que los hace levantar cuando ustedes se sienten caídos, literal, aquí es cuando usted resurge de sus cenizas, como el ave fénix, acá hay que dejar de lado mis heridas y aprender a verse como un ser pleno, porque yo merezco la felicidad, ajá, pero, ojo, ¿por qué pasan estas depresiones? porque ustedes acá están desarrollando sensibilidad, y esa sensibilidad los lleva a un fondo fuerte, pero que también, como resurgen como el ave fénix, los lleva a un estado de iluminación rápido, muy rápido, ajá, y es como que se necesitan esos puntos de depresión para que ustedes aprendan a seguir los senderos espirituales, ¿por qué? porque estar en depresión se siente horrible, pero cuando uno ora y uno encuentra una herramienta de luz, hay que se siente un alivio, y entonces la próxima vez, cuando te dé por estar otra vez en depresión, te acuerdas de esa herramienta, te acuerdas de eso que hiciste, y lo vas a volver a hacer, y lo vas a volver a aplicar en una próxima vez, y lo vuelves a aplicar, y lo vuelves a aplicar, por eso uno tiene tantas noches oscuras y tantas torres, porque es como que te van recordando, es como que tu ángel dice, te sientes mal, te acuerdas cuando estabas así, 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 y te acuerdas que viste un videíto, hazlo, 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 y te acuerdas y lo haces, y te sientes un poquito mejor, te enseña a tener una rutina espiritual, a transmutar con una herramienta, la que sea, la que sea, pero te enseña a transmutar con una herramienta, por eso los estados de depresión, y lo que pasa es que acuérdese que una depresión también es un mal espíritu, una entidad de oscuridad que te está dominando, entonces, cuando tú aprendes a superar una depresión, literal, estás aprendiendo a expulsar un espíritu malo, literal, literal, ¿por qué? porque estás teniendo una fuerza emocional para levantarte cuando estás caído y resistir cuando las pruebas se hacen duras, entonces, ahí esa entidad no te puede molestar tan fácilmente, ok, el estado o la condición número 17, es lo que yo llamo escaparse de, o un gran escape, ¿qué es esto? es tener la fuerza, una mente fuerte, ajá, que nos ayude a salir de un estancamiento, todos llegamos a momentos de estancamientos, ajá, y tenemos que aprender a liberarnos de ese estancamiento y lo que ustedes tienen que entender es que el estancamiento empieza por la mente, porque yo misma me estoy programando en ese estancamiento, porque yo misma me estoy poniendo ese límite, me estoy limitando y no estoy saliendo de ahí, ajá, yo misma me estoy poniendo ese bloqueo, ¿por qué? porque hay un muy mal patrón de comportamiento que tienen los seres humanos y es que nos aferramos a lo que nos mantiene prisioneros, por ejemplo, que tengo que pagar el dinero, el dinero es una cosa que nos mantiene prisionero y nos aferramos a eso de que tengo que pagar esta cuenta, ay, ¿cómo voy a hacer para pagar aquello? ay, ¿cómo voy a hacer con esto? ay, Dios mío, el colegio de los niños, ay, Dios mío, bendito colegio, entonces, como que es un estado donde nos mantenemos muy prisioneros, pero te das cuenta que todo el tiempo es, ¿cómo voy a hacer? ¿cómo voy a hacer? tú misma te estás limitando, tú misma te estás bloqueando, porque yo te puedo decir una cosa, yo hoy en día hago mis terapias, gracias a Dios es mi fuente de trabajo, trabajo a tiempo completo de eso, pero les voy a decir algo almitas, yo me voy a retar a montar una empresa, otra, y va a ser la más grande, y va a ser muy retador para mí, porque es algo, es algo grande, si yo, si yo me, si yo me quedara, no me siento estancada en mi vida, pero si yo quisiera quedarme en el mismo lugar, me pondría ese bloqueo, ah no, pues estoy bien, ah no, pues no necesito más, no, y no lo estoy haciendo porque necesite más, lo estoy haciendo porque yo, yo soy una fuente de abundancia, Dios está conmigo, Dios me está diciendo, Katy, tienes luz verde para hacer lo que tú quieras en esta vida, y también se lo dicen a ustedes, entonces, no tengan miedo de crear, de hacer otras cosas diferentes, si estás prisionero con una situación, entonces, búscale la solución, porque solución siempre hay, caminos siempre hay, oportunidades siempre hay, lo que pasa que el miedo te ata, entonces, ¿qué es el gran escape? Aprendanse a salirse, a liberarse de esas situaciones que los mantienen a ustedes prisioneros, ajá, también acá hay que aprender algo, acá también uno aprende a a ser libre, y el ser humano siempre ha sido esclavo de un trabajo, una responsabilidad, un tener que hacer, porque mi familia me enseñó esto, pero es que si hago diferente mi familia, ¿qué va a decir? Y ser libres, nunca hemos sido libres, entonces, acá nos están enseñando, uno, a desbloquear nuestro ego, a través del entendimiento, dos, a mantenernos abiertos a las cosas, lo que llaman fluir con los cambios, y acá es donde viene una cantidad de revelaciones, que te das cuenta que si lo hubieras hecho, si hubieras hecho algo diferente hace mucho tiempo, hace mucho tiempo te hubieras liberado de esas cuestiones, pero acá también pasa algo, cuando te estás aprendiendo a liberar de esas situaciones que te mantienen prisionero, acá también empiezas a tener revelaciones, a través de sueños, intuición, personas que se te acercan y te dicen, oye, y si haces esto, esto, aquello, terapias, astrología, y, y esas revelaciones es como que te empiezan a traer claridad, porque es como que, eso es como cuando ustedes vienen conmigo y tienen una terapia angelical y me dicen, Katy, me está pasando esto en el trabajo, qué voy a hacer, hacer, o me pasa esta situación, qué voy a hacer, qué voy a hacer, y cuando uno les dice, mira, no es tan grave como lo está pensando tu mente, esto está pasando por esto, 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 pero te das cuenta que lo que se te viene es una oportunidad demasiado grande, o sea, esto es una bendición y es como que, ustedes se quedan como, ay, madre mía, entonces, o sea, les llega una claridad muy grande, eso les trae un equilibrio porque se quedan tranquilos, porque no tienen esas incertidumbres y eso les ayuda a trascender la situación, a ver las cosas desde un punto diferente, a ver las cosas desde una dimensión diferente, porque estás entendiendo el plan de tus ángeles, pero también es a ver las cosas con mayor objetividad, ok, estado o condición número 18, fertilidad o abundancia, constantemente se están dando cuenta que uno se siente como vacío con las cosas, que este trabajo no me satisface, que mi vida no me satisface, vacíos con la llama gemela, ajá, vacíos con mi vida, pero ustedes tienen que pasar por eso, porque eso les va a ayudar a construir mejor esa vasija, ese tazoncito, donde ustedes van a aprender a ver a partir de una carencia cómo pueden llegar a tener una oportunidad y una bendición grande, porque es como que pasan de ese vacío a una nueva idea, a que ahí es cuando ustedes empiezan a ver que tienen un problema y ahí Dios intervinó y te ayuda a solucionar ese problema, porque este es como un proceso donde ustedes necesitan mucha fuerza, sí, mucha, para ustedes aprender a erradicar ese vacío como con un hobby, meditando, orando, una rutina espiritual, algo, pero esto los va a ayudar, se tiene que pasar como por estos vacíos para que ustedes aprendan a canalizar el poder de la creatividad, porque uno cuando estaba triste anteriormente, sin todo este proceso, es como que uno se tira a la cama a llorar, a ver película y uno no quería hablar con nadie, si mucho te ponías unos audífonos, música y te querías desconectar, pero ahora es como que tanto el vacío que duele o esto es una cosa, o sea, hasta quema ese vacío que es que te obligas a hacer algo y en ese obligarse a hacer algo es cuando descubres un video, una meditación, un reiki, descubres algo, una herramienta que es como que acá es cuando todos empiezan a descubrir que YouTube tenía tarot y uno no tenía ni idea que YouTube, en YouTube existían los horóscopos, o sea, es como una cosa de yo porque nunca, o sea, siempre supero horóscopos, pero porque nunca se me ocurrió que YouTube tenía horóscopos y ahí es cuando te aparecen ese tipo de cosas, ajá, se empieza a despertar tu creatividad, se empieza a despertar un poder porque te empiezas a dirigir hacia la luz la fertilidad, la abundancia viene de canalizar un estado de creatividad, nada más, es creatividad, es creatividad, es una, cuando estás en vacíos es que no te sientes inspirado con nada, a no hacer nada, no querer hacer nada, pero cuando empiezas a trabajar ese estado de ánimo quieres hacer cosas y cuando quieres hacer cosas se te despierta tu creatividad, ajá, y eso te va a ayudar también a salir rápido de los problemas, a, a que aprendas a ver las cosas como son porque las entiendes un poco mejor, con eso ya tienes una victoria porque ya ves las cosas de una manera diferente, pero eso también te ayuda a no ser tan débil en la vida, a calibrar un poquito mejor la energía masculina, ser un poquito más fuerte, ajá, y a entender de que tú no estás desamparado en la vida, de que Dios está ahí presente, tus ángeles también, solamente pide, ayuda y descubre la manera de cómo relacionarte con ellos, ajá, ok, condición número 19, conexión, conexión, acá es donde empezamos a canalizar esa conexión con nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros maestros, con nuestro padre, con la fuente, y lo que pasa que la conexión para todos es diferente, hay personas almitas que desarrollan una conexión muy rápida, todos estamos en este mismo proceso de llama gemela, lo que pasa que ustedes tienen que entender que hay personas, todos somos súper diferentes, todos reaccionamos de manera diferente y todos desarrollamos la conexión de una manera diferente con nuestros guías, hay personas que la desarrollan súper rápido, hay personas que les toman mucho tiempo, muchísimo, hasta años, y todavía no desarrollan como esa conexión, ajá, y la conexión es, o sea, me refiero como a ese nivel de dones, de ver cosas, escuchar cosas, porque todos tenemos sincronicidades y todos pasamos por sincronicidades, pero la conexión es cuando ya empiezas a desarrollar un poco más tu don, ajá, y, y lo que pasa que cada persona es diferente, por lo tanto, cada ángel o cada guía o cada maestro, pues, proporciona a cada persona, le da cada cual, pues, según las necesidades de su alma espiritual, porque todos estamos en etapas diferentes, todos somos diferentes, todos entendemos diferentes, todos reaccionamos diferentes, hay personas que les cuesta mucho meditar, hay personas que se conectan, se desconectan, se conectan, se desconectan, eso es como una antena paráulica de wifi, o sea, hay personas que entran súper animadas y sí, 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 luego es como que, ay, es que no me gusta meditar, pues, almitas, pues, ¿cómo entonces? y hay personas que son súper curiosas y quieren más y quieren más y necesitan saber más y experimentar más y no sé qué y no sé qué y no sé qué y hay personas que son más intermitentes, como que a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, hay personas que tienen una estructura mental más rígida y no se adentran del todo, todavía como que les cuesta romper con esos sistemas de creencia, entonces acá en esta conexión cuando uno empieza a desarrollar la conexión es cuando empieza uno como a retirar como todas las obstrucciones que tenemos habilitados en nosotros, ajá, háganse de cuenta que uno es como una antena parabólica, una antena de transmisión y que estamos llenos de comportamiento, comportamientos, ajá, miedos, complejos, traumas, entonces cuando se empieza a desarrollar esta conexión es como pum, se empiezan a tumbar, pum, cosita tras cosita, comportamientos negativos, palabras poco amables, todas esas fuerzas negativas que nos impiden el paso de nuestras plegarias y nos bloqueamos con muchas cosas, acá es cuando aprendemos a abrirnos a la voluntad de Dios, acá es cuando aprendemos a expandir nuestra inteligencia, porque acá es cuando empezamos a crecer, pero hay personas que aprovechan la conexión y hay otras que la dejan pasar, y las personas que dejan pasar esa oportunidad son las que le ponen, le siguen poniendo torres duras, 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 porque es como que quieren sus guías que aprendan a abrirse al padre, al padre, acá cuando uno está aprendiendo a conectarse, aprendiendo a desarrollar esa conexión, acá uno se enfrenta a pruebas muy duras, porque es como que uno en estas, o sea, estas pruebas son tan peludamente duras que acá uno grita literal un socorro, adiós, ayúdame, porque es durísima la prueba, o sea, te enfrenta, casi casi que te enfrentan con un, con el miedo más grande, que tenías trabajo, te quedaste sin trabajo, como haces para sostener tu casa, tu familia, tus hijos, que te divorciaste y es un miedo, un pánico horrible quedarte sola, y así, te enfrentan con cosas muy duras, muy muy duras, no medianamente duras, duras, y acá es cuando uno en estas pruebas, cuando uno se enfrenta a estas pruebas duras, ahí es cuando uno desarrolla esa conexión, sí o sí, lo que pasa que hay personas que les puede, o sea, la desarrollan en una sola prueba, a mí me pasó en una sola prueba, cuando me separé de mi relación kármica y es como que ahí se me destapó una cuestión muy grande, pero hay personas personas que se quedan como ahí, como en las situaciones, en el dolor, en qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, y no logran desarrollar esa conexión, entonces por eso te ponen una tras otra, una tras otra, una tras otra, y es como que, Dios mío, suéltame a recreo, por favor, no más, no aguanto tantas cosas al mismo tiempo, es por eso, porque esto es para que ustedes aprendan a encontrar el sentido a las cosas, aprendan a aceptar su necesidad evitando caer en la desesperación, y nos enseña a tener alegría en momentos de adversidad, porque esto nos enseña también que la luz siempre está presente aún en los momentos más duros, ahí es cuando te das cuenta que Dios sí está ahí, el que uno, Dios siempre está con nosotros al mitad, nuestros ángeles siempre están con nosotros, pero somos nosotros los que hacemos a un ladito a Dios, qué pesar, porque no lo tenemos en cuenta, porque no le hablamos todos los días, porque no lo hacemos partícipe en nuestra vida, porque pensamos que nosotros mismos somos los únicos que podemos resolver, y nosotros somos los que hacemos un ladito a nuestro Padre, pero nuestro Padre siempre está ahí, ok, la condición o el estado energético que debemos dominar, el número 20, y con este término, es lo que yo llamo victoria sobre las adicciones y codependencias, esto, o sea, esto se requiere literal de una fuerza enorme, enorme, porque esto nos ayuda a reafirmarnos y a seguir en el camino espiritual con mucha seguridad, sin sufrir, sin que situaciones que estén pasando en nuestro entorno nos hagan caer o nos desanimen o nos tumben, esto nos enseña a uno ser, a uno tener más rigor con uno mismo, a uno decirse, Katy, no, 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 no más, no, no, no caigas en eso, no, 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 por eso les digo que es tener más rigor con uno mismo, aprender a controlarse uno mismo y esto nos enseña a ser libres de nuestras ataduras, de nuestras adicciones y adicciones, las adicciones en la vida no son solamente alcohol, drogas, sexo, hay adicciones como ser negativos todo el tiempo, ser pesimistas todo el tiempo, hay adicciones como la pereza, me siento mal pero no quiero hacer nada, no quiero cambiar mi estado de ánimo, hay adicciones como el estrés, hay adicciones como el miedo, no me gusta este trabajo pero me da miedo renunciar, o no soy feliz con mi pareja pero como me voy a separar de él o de ella, entonces hay muchas adicciones y tenemos que lograr tener victorias sobre esas codependencias y esas adicciones porque para eso insisto, se necesita mucha fuerza para liberarnos de dependencias de cualquier tipo y se necesita mucho coraje, mucho, mucho para pedir la ayuda divina y salir victoriosos porque se dan cuenta que cuando uno se dan cuenta que con la llama hay mucha codependencia y uno dice ya, no más, no lo voy a pensar más ya, no voy a llorar más por él, pero cuántas veces te has visto llorando por esa llama o empieza uno ya, no voy a ver su Facebook, no más, no más, no más, ya, esto me está haciendo daño, no quiero saber más, pero hay esa curiosidad de repente en ocho días se te pasa y vuelves y caes y así y así pasa una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez porque te están ayudando a desarrollar rigor contigo misma, fuerza, fuerza, determinación, pero también ustedes tienen que entender que la fuerza no solamente viene de uno mismo, la fuerza para enfrentar todas las cosas en la vida vienen de Dios, yo, Katy, hoy me levanto con todas las cosas que me pasan en mi vida porque yo no, yo no consumo la fuerza de mi cuerpo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Yo medito, yo trato de estar tranquila, limpio mi casa todos los días, tengo un ritual donde me levanto, consiento a mi virgencita porque yo a ella la amo y a Jesús también, a los dos y les consiento y les prendo sus velitas y les hablo y bueno, y les canto a mis ángeles, mejor dicho, hago un montón de cosas y sí, me mantengo tranquila con una herramienta espiritual, la meditación y la oración, ajá, pero, pero, ¿por qué logro mantener mi cuerpo así como tranquilo? Porque yo sé que si el día de mañana o hoy, por ejemplo, no sé, estoy atravesando por una situacióncita, yo sé que Dios me va a ayudar, entonces yo no me tengo que desgastar, yo no tengo que llorar, yo no tengo que dejar de dormir, estresarme toda la noche y amanecer al otro día cansada y con mi energía abajo, ¿por qué esa fuerza me la da Dios? Porque yo sé que con Él, muchachos, todos los caminos se abren. Entonces, acá también les enseñan a ustedes a que, sí, en la vida hay que tener coraje, pero ese coraje, esa fuerza, es una fuerza que también viene a acompañado de la manito de Dios. Ajá. Y eso, cuando ustedes aprenden a liberarse de esas codependencias, entonces, eso los va a ayudar a ustedes a realizar cambios que duren a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque si yo, antes me estresaba, yo me estresaba anteriormente con mi pareja, eso soy yo. la verdad la verdad que yo no me estresaba, a ver, cuando tenía, cuando tenía, la verdad, a ver, les voy a decir la verdad, no, no atravesé en mi vida pasada, no atravesé por muchos temas económicos, la verdad es que no, no vengo de karmas económicos, pero sí vengo de karmas de pareja. entonces, digamos que yo me estresaba mucho, mi estrés venía porque mi relación de pareja era complicada, la persona era complicada, muy complicada, y me estresaba mucho porque era una persona muy impredecible, o sea, se podía enojar porque había mucho sol y pum, eso le, mejor dicho, estallaba en un mal genio horrible, y eso me lo ponían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para yo aprender a liberarme de ese estado de estrés con mi pareja y aprender que él es él y yo soy yo y que si él está mal, yo no tengo por qué estar mal, por eso hoy lo entiendo, porque a mí me tocó esa lección, pero si tú eres de las personas que se estresa por dinero y te la ponen o te la van a poner una y otra vez, una y otra vez porque tienes una codependencia a tener un comportamiento destructivo por el dinero porque te estresas y eso te, Dios mío, te, 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 uy, te tira para el piso mal, mal, te baja el estado de ánimo mal, entonces te la van a poner una y otra vez hasta que aprendas a controlar eso, por eso cuando aprendes ya como, ok, aprendiste que ya no me estreso por dinero porque ya te diste cuenta que con Dios, Dios te ayuda, Dios sí te ayuda porque Dios te da esa fuerza y Dios está contigo y te das cuenta que sí te ayudan y que un dinerito que necesitabas, pum, apareció, no te lo esperabas, entonces aprendes a liberarte de a poquito de esas codependencias, ajá, está, hay que pasar por una codependencia y aprenderse a liberar de esa codependencia porque esto te da fortaleza, porque esto te ayuda, esto te va a ayudar mucho, esta es la mejor herramienta de vida, porque esto te va a ayudar a salir victoriosa en cualquier batalla que estés enfrentando en tu vida, por eso cuando Emilio le pasó lo que le pasó al mitad si yo me hubiera metido en un estrés el tremendo, yo estuve cinco días amaneciendo en el hospital, nunca me moví de ahí, imagín, las que, las que somos mamás saben que en siete meses de embarazo porque tengo siete, la barriguita pesa horrible, uno no puede moverse, o sea, uno no puede dormir de lado porque la barriguita pesa mucho, hasta duele, y ya está uno en un punto en que uno ya ni se acomoda con almohada a los lados porque eso ni sirve, porque de verdad pesa mucho y tienes que dormir medio sentada porque si no como que te ahogas un poquito, te falta un poquito la respiración, imagínense cinco días yo ahí en el hospital metida con el papá de mi hijo muriéndose y yo si me hubiera metido en una incertidumbre de Emilio que si se muere yo que voy a hacer porque almita yo estoy ilegal en México así de simple o sea, no es como que Emilio se muere y me puedo ir mañana para Colombia no, no puedo, o sea, me quedo, estoy atrapada acá en México, yo no tengo papeles para salir, estoy ilegal y es un problema, o sea, la verdad es un problema que a Emilio se me hubiera pasado algo desde, si lo hubiera visto desde mi mente, desde mi mente, mi mente me hubiera dicho y si Emilio se muere, ¿yo qué voy a hacer? ¿cómo voy a hacer con tales responsabilidades? no, ¿cómo voy a mantener mi hijo sola? ¿en un país que estoy sola? ¿en un país donde no puedo salir? o sea, mi mente me hubiera, mejor dicho, clavado y sepultado al punto que hubiera podido perder mi bebé del estrés pero como no tengo una codependencia una adicción a un a un estado de ánimo a a un estado mental a nada porque yo ya me liberé de absolutamente todas esas cosas en mi vida por eso me pude mantener tranquila y en esa tranquilidad si lloré o sea, claro que uno llora si lloré por supuesto que lloré en la habitación lloré tantito pero así como lloré es como como fue como muy rápido fue una lloradita como de 20 minutos fue una lloradita rápida pero no pero fue una vez no volví a llorar más porque necesitaba como como desahogarme pero ahí empecé a meditar y ahí empezaron todos los milagros todos de que un médico me decía que le hizo un examen a Emilio y que y me decía no sé si si creas en esto pero le hice reiki a tu marido tenía unos chakras bloqueados y yo decía ay Diosito Emilio está en las mejores manos hasta que también eh alguien del hospital llega una muchacha y llega con un platito de frutas y me habla me empezó a hablar de Jesús así de la nada ay este es un detalle y yo decía este es un si decía como que esto es una cortesía un detalle algo así para ustedes pero no dijo de parte de quién no traía tarjeta así como que como que tarjeta del hospital que llega el hospital te da esta cortesía nada o sea son otra idea tarjeta solo una fruta una manzana un banano eh una pera y una mandarina y saben o sea y me habló mucho de Cristo ya me hablaba se refería como Cristo no decía Jesús Cristo ay tú sabes que Cristo está contigo así me decía y yo entonces cuando uno se libera de esas codependencias uno uno ve los milagros en cada situación en cada momento porque uno está con una claridad tremenda y ahí es cuando yo decía bueno pues esto es algo que tenía que pasar Emilio esto es un tema de él ya después en la casa voy a preguntar por qué le pasó eso porque si tenía que preguntar por qué le pasó si era un tema kármico si era un tema pendiente o no a lo mejor no está en un tema kármico pero a lo mejor era un jalón espiritual porque almitas todo esto si se los tengo que decir lamentablemente las llamas gemelas somos perseguidos forever and ever y este muchacho ay Dios mío la oscuridad me lo quería separar me lo quería separar y no nos habíamos casado ya nos casamos así que ya se super jodieron entonces entonces cuando uno se libera de esas codependencias pues ahí es cuando uno aprende a ver las cosas de manera diferente con una claridad con una tranquilidad con fuerza con coraje con fortaleza pero con una fortaleza toma de la manito de Dios y por eso por eso es que podemos salir victoriosos de las cosas eso no es suerte eso no es suerte y y es que acá también hay que entender algo también existe o sea si ustedes vieran la psiquis la psiquis tiene o sea la psiquis que es la mente uy la mente tiene un ejército de fuerzas que tratan de controlarnos la cosa más impresionante acuérdense que las fuerzas oscuras se filtran por la mente por eso hay una batalla por eso las llamas gemelas tienen dualidad porque hay una batalla entre la mente y el alma mente y alma alma está conectado con Dios mente con con fuerzas oscuras hasta que aprendes a dominar la mente y ya los unes empiezas a entrar en unidad mente emociones ya se vuelven una entonces ya sacas a esas energías oscuras de tu vida y ahí cuando ya tienes desarrollada tu espiritualidad mamacita te me vas para arriba pero muy rápido muy 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 rápido entonces la mente si tiene si tiene un ejército de fuerzas que trata de controlarnos y por eso se hace tan difícil liberarnos de esas codependencias almitas hasta acá el video llegamos hasta la número 20 en el próximo video voy a seguir abarcando los estados energéticos que hay que seguir dominando en este proceso de llamas gemelas nuevamente en este video les digo los invito a que se autoanalicen punto por punto o sea de la 13 a la 20 si ustedes están dominando estas cosas pero con mucha honestidad muchísima ajá porque se necesita dominar los 72 estados energéticos para tu poder estar lista en un proceso de llama gemela así que les repito nuevamente almitas si necesitan una terapia pueden reservarla a través de la página web www.alasdeangeltarot.com acuérdense que solamente tengo disponible el mes de junio porque ya mayo está todo lleno hasta el 6 de junio de hecho tengo disponible del 7 de junio hasta el 30 y acuérdense que julio no lo voy a trabajar porque ya tengo mi bebé a mediados de julio y no sé cuando vuelva a dar terapia entonces lo que necesiten aprovechen este mes los que alcanzaron van a alcanzar los que no pues ya les toca esperar después a que nazca mi bebé y eso almitas los quiero mucho les mando muchos saludos bendiciones nos vemos en un próximo video